Hola Aventureros, como lo prometido es deuda, toca video de Revival Pills, como revivir a tu pet en Kimerala. Ya lo había hecho y no pude editarlo nunca, estaba dando error de compresión siempre. Así que nada, toca hacerlo de nuevo, pero es parte del oficio. Bien, necesitamos un Elixir Maker, da igual el que sea, pero mientras más alto, pues más puedes hacer. O sea, de mejor calidad. Bien, yo no tengo ninguna pet que revivir, pero el proceso es bastante, bastante sencillito. Es cosa de nada. Mira, venimos a Elixir Maker y buscamos la Basic Revival Pills. Claro, depende de la pet que quieras revivir, si es azul, morada o rodada. Bien, necesitamos el Royal Spurge. El Royal Spurge ya tengo video, ahí estará apareciendo, pues, el tema este del video. Y la piel se consigue matando bestias, Grants. Sube un video de las mejores o las más fáciles de matar. Bien, creamos esta piel y ya ahí podemos revivir, pero hay un costo. Cuando revivimos una pet, su Life Spawn, o sea, la vida máxima, va a disminuir en uno. Cada vez que usemos una Revival Pills en esa pet. En vez de tener 10, tendrá 9. En vez de tener 15, tendrá 14. Hasta que, pues, la transformemos, pero ya eso es tema de otro video. Bien, entonces aquí también tenemos la piel morada, que cuesta un poquito más. Y es para revivir, pues, pets moradas. El Honor Grass, creo que también tengo un video de cómo conseguirlo. Y también necesitamos 3 Noble Souls. 3 Souls de Noble. Bien. Y también por aquí tendríamos... A ver, ¿dónde está? Que estoy medio ciego. ¿A dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! Esta es la Advance, que, pues, es para todas las doradas. Y es bastante carita. Es bastante carita. Así que tengan cuidado si dejan morir una pet dorada. Bien. Creo que sería todo por este video. Poco más que contar. ¿Cómo se usa esta Peel? Pues, mira. Es súper sencillo. Pues, venimos a la pet que queremos revivir. Le damos a Deploy. Nos dará un error. Y le daremos a que queremos revivirla. Y le damos la Peel. Es la forma que yo siempre utilicé. Cuando ven a ver, se puede usar otra manera. Eh, pero es la que yo conozco. Así que nada. Sería todo por ahora. Eh... Ah, bueno. Para esto de aumentarlo. Es subiéndole el rango. O sea, transformándola a otro rango. Así que... Sería todo por ahora, ¿no? Creo que sí. Nos vemos en otro video. Amigos aventureros. Nos vemos en un próximo video. Adiós.